Muy bien. Bueno, Coquito, escuchame una cosa. Siempre hablan de jugadores de fútbol. ¿De quién hablaban ese día? No, estábamos hablando de justamente este chico Magallán, que yo hice público, que lo había bloqueado porque le había contado cosas en el vestuario. Ah, eso. Yo no sabía de quién estaban hablando, pero chumete porque Virgi, viste, que es como... Ah, es lo más. Es lo más. Lo más, lo más, lo más. Recopada, recopada. Niña es lo más. Mirá que, viste, que siempre cuesta como ir a algún lugar. De verdad, siempre que vas a algún lugar y, no sé, te mira como... A veces la mujer siente que vas como a competirle o a robarle el lugar. No, pero Virginia es cero. Y Virginia es recopada, lo más. Y bueno, estábamos hablando de eso. Que, bueno, me dice... ¿Y vos no pensás...? Y así, mándame... No, él en el vestuario... Era vos la nota, Coco, ¿eh? Él en el vestuario contó algo que había pasado en la intimidad. Un gil. Che, con sol, no sé qué. Yo tengo un buen candidato para sol. Eso no se hace. Un candidato de familia, hecho, derecho. ¿Bien? Me encanta. Pero pará, me quedo ahí. Ay, ¿por qué? Me quedo ahí. Un macho no hace eso. No. Lo que hizo ese pibe no hace eso. O sea, conoce a una chica, tal vez... ¿Cómo vas a ventilar delante de tus amigos del vestuario lo que haya sido, si tiene que ver con lo sexual o no tiene que ver con lo sexual? Nada. Bueno, pero pasa un montón. Cuando salen con una mujer que, o sea, o están cerca, pasa un montón. Ahora es como medio inevitable. No, pero... Que te dan ganas. Yo entiendo que... El macho, es verdad que no lo debería hacer, pero que pasa, pasa. Pero no tiene para afuera. Pero a un amigo íntimo. Claro. Yo tengo algo con Sol Pérez, que es la mina del momento, que esto que el otro. Vos, la verdad que querés, señor. No me jodas, Coco. Coco, vos salís con un cartel acá, te lo tatuás de acá a acá. Salís con Sol Pérez. No me conoces. No me vengas a hacer ver. No pretengo códigos jamás. Yo soy un caballero, por sobre todas las cosas. Jamás contaría. Ay, qué horrible. Estoy diciendo que te daría muchas ganas, pero vos tenés que vencer esas ganas. Vas a morir con esas ganas. No, a los humos se los contás a un amigo íntimo. Se los contás a los amigos, pedí tres wikis y chicos, tengo algo para contar. Esto fue previa antes de un partido que jugaba a Boca y en el vestuario jugó el comentario. ¿Y vos, Sol, qué harías en esas situaciones? O sea, te dan ganas de... Porque viste que te dan ganas de ir así, che, o sea... No, ya fue. No me enteré, yo no estaba acá. Llamé por teléfono, le dije... Yo soy muy directa. Llamé por teléfono, le dije... Mirá, vos estás diciendo esto y esto y esto. No, no fue así, no fue así, no fue así. ¿Quién te lo contó? Te lo tuvo que haber contado un jugador. Me dice bla, bla, bla. Le digo, no fue un jugador. Mentís. Pero, para, ¿no te pasa que vas a tener que estar callándole la boca a muchos? Que si entras en esa, no termina más. No, bueno, pero él era mi pareja en el momento, pero nos veíamos. Entonces, no da a hacer eso. O sea, yo tenía relación con él. El mérito no es estar con la mujer, sino conservarla. Me parece que no entendió nada. Ay, qué hermoso eso. Bueno, soltémoslo. Hermoso lo que dice. No supo conservarme una vez, volvió para volver a irse. Exactamente. El mérito no es llegar al éxito, es mantenerse en ese lugar. Gracias.